Se acerca la Navidad, una de las fechas más entrañables del año y también una de las más importantes para el comercio. En su ánimo de seguir dinamizando la ciudad y dando ambiente a nuestras calles y establecimientos, la Asociación de Comerciantes de Arnedo y Comarca ha diseñado un atractivo programa de citas para atraer la atención de los vecinos de Arnedo y de aquellos que nos visiten. Además de las cestas gastronómicas que ya se están regalando a quienes estos días paguen sus compras con la tarjeta TCU, la primera actividad será el viernes 5 de diciembre con el tradicional encendido navideño a partir de las 7 de la tarde en los jardines del Palacio de la Baronesa, donde además de degustar un sabroso caldo habrá música y los comercios ofrecerán ofertas especiales permaneciendo abiertos hasta las 10 de la noche. También durante el Puente de la Constitución y de la mano de sus comerciantes, Arnedo podrá disfrutar de una novedosa actividad, la colocación de una pista de patinaje sobre hielo en la Plaza de España. En la Plaza de España, desde el día 5 hasta el día 8, todo el Puente de la Constitución, habrá instalada una pista de hielo artificial para disfrutarla niños y adultos. Los tickets para poder disfrutarla se podrán conseguir gratuitamente con las compras realizadas en los comercios de la asociación desde el lunes 24 de noviembre hasta el día 8 de diciembre. El plato fuerte de este programa es el sorteo de un sueldo de 300 euros mensuales durante un año, un jugoso galardón para el que la Asociación de Comerciantes ha realizado un importante esfuerzo con el objetivo de premiar la fidelidad de los vecinos de Arnedo con sus establecimientos. Los números para que nos pueda tocar se entregarán por las compras realizadas desde el día 9 de diciembre hasta el día 27 de diciembre. Ese número que nos den tendremos que registrarlo en la página web de la Asociación de Comerciantes que es www.comercioarnedo.com. Igual que el año pasado, igual que la campaña del año pasado que hubo que registrarlos, se ingresan ahí, se dejarán los datos y después se procederá al sorteo en público el domingo día 28 a las 7 de la tarde en la Puerta Munillo. Ahí deseamos suerte para todos, consideramos que es un gran premio para disfrutarlo durante todo el año, todos los meses, 300 euros, está bastante bien. La retención fiscal de este premio correrá a cargo de la Asociación de Comerciantes para que el afortunado ganador pueda disfrutar de los 300 euros íntegros para gastar cada mes en los más de 90 establecimientos de todos los sectores integrados en la asociación. Pero este no es el único premio que el colectivo comercial repartirá entre los vecinos de Arnedo, ya que para empezar el año con buen ánimo, sorteará un viaje de fin de semana para dos adultos y un niño a Euro Disney. El ganador se dará a conocer en una fiesta infantil de disfraces en la discoteca Sendero el lunes 7 de enero de 2015. Empezando ya con el 2015, lo que vamos a hacer es obsequiar a los clientes que pasan por nuestros comercios con un viaje de fin de semana a Euro Disney para un niño y dos adultos. Esas compras que se hagan entre el 28 de diciembre y el 6 de enero hay que registrarlas en la página web de la asociación www.comerciarnedo.com y se participa en el sorteo de este viaje. El sorteo se va a llevar a cabo el día 7 de enero en la sala de Sendero Club con una fiesta infantil de disfraces que se va a hacer para todos los asistentes. Desde el consistorio han aplaudido la puesta en marcha de esta campaña con la que colaboran a través de la cesión de espacios, con el trabajo de la Brigada de Obras o con la colocación del alumbrado navideño que ambienta las calles de la ciudad y que este año, por primera vez, llega hasta la zona de los aules del Polígón El Raposal. Se va a aumentar la iluminación navideña y una de las zonas en las que hemos hecho hincapié y que por fin lo hemos conseguido este año que se ponga esa iluminación va a ser en la zona Oulet del Polígono Raposal, la cual tendrá su iluminación y bueno, pues todo aquel que nos visite, una vez que entra Arnedo ya desde el Polígono podrá ver esa iluminación navideña y además ayudaremos a esos comercios a crear un entorno más acogedor, más navideño y que invita, por supuesto, a la compra. También desde el Ayuntamiento se colabora con la Asociación de Comerciantes a través del convenio que anualmente se firma y que este año sufrió un importante incremento pasando de 2.500 a 5.000 euros. Una cantidad que volverá a incrementarse durante el año 2015 tal y como han anunciado desde la Concejalía de Comercio desde donde han destacado la importante labor de esta asociación no sólo para dinamizar las calles y dar vida a la ciudad sino también para generar riqueza y puestos de trabajo.